Las consecuencias de las crisis económicas, la pandemia y la guerra en Ucrania son más graves para localizaciones en las que el sector servicios tiene una elevada carga en la economía. Una realidad a la que se ha tenido que enfrentar Alicante, obligada a repensar su modelo cara al futuro. Las líneas maestras del mismo las recoge la Agenda 2030, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El documento implica a todas las concejalías y supedita al presupuesto municipal a los fines que establece. Entre ellos se encuentra la reconversión del modelo productivo de la ciudad hacia otro relacionado con la industria digital. Generar un nuevo tejido productivo en base a una industria, y en este caso la industria tecnológica, para la cual Alicante ofrece las mejores condiciones posibles. Una guía de por dónde tenemos que crecer para ser sostenibles, para ser eficientes y para que esto tenga futuro. La Agenda 2030 de Alicante engloba 11 proyectos estratégicos, entre los que destacan Alicante futura el turismo sostenible o la reforma del frente litoral, líneas de actuación que se pretende que trasciendan legislaturas y colores políticos. Estamos juntando todas las posibilidades que Alicante puede proporcionar y nos queremos convertir en esa referencia. Estamos anteponiendo todo esto a cualquier otra circunstancia. Buena parte de los proyectos ya tienen activas actuaciones, obras e inversiones por toda la capital de la Costa Blanca.